Música Buenas tardes, bienvenido a un nuevo video de Casa Pampa con Javier Que estamos con la Rusita Hola, buenas tardes Hoy estamos de Cosquén hermano, porque no fuimos al campo Así que nada, vamos a estar un lazadito con el cuñado, con familia Este, el otro día corrimos un monte medio sucio y andaban los perritos, tenía dos perritos Andaban manquitos, se habían golpeado con los manquitos Sí ¿Sí? ¿Se dice así? Sí, andaba así Este, se habían golpeado, se ven el monte y si no tenemos los perros al 100% no salimos Porque después es larga la temporada, estaban re bien Recién les fui a dar de comer y tenían más ganas de salir que nosotros del campo, me parece Pero nada, 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 pues después es larga la temporada y si arrancamos así Este, después se siguen golpeando, siguen golpeando, así que no, preferimos, esperamos fin de semana Total, dos fines de semana consecutivos o por lo menos, este, vinimos agarrando, anduvieron bien los perritos y así que hay que cuidarlo No queda otra Tal cual Pero bueno, nos vamos a pasar lindo porque estamos acá en Don Miranda Vamos a estar asadito, vamos a comer también un castillac de jabalí Nos vamos a juntar con amigos, después le vamos a dejar unas fotitos ¿Lo mostramos? Dale, mostralo A ver si puedo Acá lo tiene el cuñado A ver, a ver Lo supamos el galpón ahí Sí Ahí tiene el fueguito prendido Obviamente está asador, cuñadito ¿Qué puede hacer? Ahí anda la calla Este, bueno, después de semanita tranqui Sí, una semana tranqui Ahí anda el cuñadito, a ver, buenas tardes cuñadito Hola El asador ¿Cómo va? Hoy vamos a degustar lo que agarramos Sí Que no se tira nada, se come todo Todo Olvídate, sí, justamente como nos vamos a amar nuestros perros Y si la verdad que nos salvan la olla más de una vez Este, bueno, ¿qué habían dicho de la semana? Tranqui, ¿estuvo? Sí, demasiado tranqui Bueno, igual seguimos con los malestares Como siempre, arranca la temporada y arrancan los malestares Tenemos el tema de las protectoras El tema de las señoras estas de Apani Que están a cargo de Apani Que salieron en una radio Otra vez criticándonos Que por los perros Que Como siempre, hablando desde la ignorancia Porque otra vez se llevó al tema del tránsito del menor Y que esta gente sigue sin entender Que es tránsito del menor No es que está permitido que nosotros casemos con los menores Más allá de que sean nuestros hijos Pero bueno Creo que es un tema del nunca terminar El tema también Que nos lleva a decir que bueno Esto del maltrato animal Cosa que Sí, igual así mismo sea Justamente como vos decís Saben hablar desde Desde la ignorancia Porque habían puesto que hasta puede llegar a ser un trabajo infantil O sea Nosotros Es como si nosotros decimos No, los de Apani tienen Los perros llenos de sarna Tienen los perros tirados Se comen entre ellos Y Si nosotros ir a ver O comprobar realmente que es lo que hace O sea No vamos a salir a hablar por hablar como hacen ellos Decían sí Que hasta puede ser un Un trabajo infantil Claro, o sea Los chicos van al campo Y disfrutan Y juegan Está muy lejos Pero muy lejos De ser un trabajo infantil Lo otro a que apuntan Es El El malestar ese que Que hacen con el tema Por ejemplo De que no tenemos seguro A ver Cualquier vehículo Cualquier vehículo Tiene un seguro Porque nosotros Los cazadores Vamos a salir a una camioneta Que no tiene seguro Tiene seguro Tiene cinturones de seguridad Y cumplimos con todas las reglas Y la reglamentación Que piden Tránsito O sea Salen a decir cosas Simplemente por querer Herir a los demás De eliminar Acá en una radio Local Ya la semana pasada Habían salido Los diarios virtuales Que también Se ve que debe venir De la misma camada De información De esta gente Porque Informan La verdad Que no tienen ni idea De lo que están informando También salió El negrito Obriguero Y con los Obviamente Con los Tapones de punta Realmente O sea No sé si los tapones de punta Pero A desmentir todo eso Y a contar las cosas Como son Sí En varias oportunidades También hemos Querido hablar Con ellos Y quisimos hablar En algún debate En alguna radio Y no Obviamente Que no quisieron Bien Saliendo de ese malestar Después todo bárbaro Han estado muchos chicos Con suerte Esta semana Sí ¿Por qué? Porque nosotros Cazamos Todos los cazadores Cazamos Para el sustento económico De nuestra familia Aparte de la pasión Aparte de que nos gusta Y todo Lo demás El 95% De los cazadores Caza por el sustento Económico Así que Por eso decimos Que anduvieron chicos Con suerte Sí Justamente Nacita Sí Naza González La gente allá De Cuchillo Co Aprovechamos Para darle Muchos saludos Allá a la gente De Cuchillo De Cuchillo A Cintia Negro González A Marita A Marita A Mario Celi O algo ayer Estuvimos escribiéndolo Así que Tati La Flaca Mucha gente allá Después Les vamos a estar pasando Alguna fotito También ahí De los chicos Que lo agarraron También Vamos a compartir Un video De Sandra De Martín Martínez Que cazan Gente muy cazadora De años Años cazando Cazan en familia También como nosotros A Enzo Le mandamos saludos Ahí al Enzo A sus hijos Sí Este Bueno Mati Borda Rulo Sepúlveda El mito de Ema Sepúlveda También anduvieron con suerte Están firmes los chicos Ya deben tener el freezer lleno Vamos a tener que yo A un freezer nuestro Así Para que cooperen Sí Bueno Facu Facu Díaz El de ese día Sí También habían andado agarrando Estuvimos hablando Con el otro día Nos sacamos una audita Ahí Estuvimos hablando Con Claudia Que en el video anterior Habíamos comentado Que la abuela Sí Es la La encargada De De cuidar los perros 87 años La abuela Sí Le cuida los Los perros A su nieto Así que le damos Le mandamos un fuerte abrazo Ahí a A la abuela Saluditos a Mario También Este Gran cazador Mario Bueno ahora ya Están los pichones Ahí Vaya De ese Ya veo que Se tiene que retirar Porque hasta los Los hermanos menores Lo han superado Creo Abrazo grande Para toda la familia Díaz ahí Abrazo Bueno Diego Mayna También habían andado Agarrando chanchito Este Gastón Gastón agarró Un chancho muy lindo Bueno hoy Estamos haciendo Un video sábado Nosotros Hoy es sábado Hoy agarró Un chanchito muy lindo Estuvimos saludando También le vamos a compartir Alguna fotito Sí Brunito Paglioni de Castel Este También había agarrado Vení Vení Aprovechamos Aprovechamos a los chicos Para Agradecerle por ahí Que Están subiendo La foto Como corresponde No andan subiendo Videos De más Por ahí algunos Preguntan Está bueno Que subamos El video O sea Está bueno El video Del momento Lo que es El asadito Y esas cosas Yo creo que por ahí El video De la pelea El perro Y eso No suma Así que Los chicos Han tomado Mucha conciencia En eso Hemos visto Varios chicos Que Han subido Sus redes sociales Las fotos Como corresponden Así que Muchísimas gracias Sí Gracias por el apoyo Hay algunos todavía Que les cuesta entender Un poquito Pero Pero la gran mayoría Nos está apoyando En eso Que está bueno Que tomemos un poquito De conciencia Es como yo dije En el video anterior Es lo que hacemos Pero Por ahí Esos videos Hay gente Que ignora el tema Y les cae Un poquito mal Entonces Para no entrar En debate Y en problemas Es mejor Que cada cual Lo tenga Para la intimidad De cada uno Sino que queden Nuestras retinas Pero Es mejor evitar Todo eso Y más hoy en día Que todo es La era del internet Donde todo se ve Y Por ahí esas cosas Es mejor evitarlas Este Bueno Nano Aznar Creo que El chico No sé si De la marujo Me parece También Habían dado Con suerte Rodrigo Alba Aprovechamos Mandarle También saludos A toda la familia Alba Bueno A Dieguito Cartagena La gente De Río Colorado Vasco Macía Le damos muchos Saludos también Le estamos Siempre estamos fallando A Vasquito Macía De una La otra vuelta Para un torneo Anduvimos allá Campeando un poco Siempre le estamos fallando Con el asado De fin de año De fin de año Vamos a ver si este año Nos ponemos las pilas Y vamos Y vamos allá A lo del bajito Bueno Brian Barroso De Villa Mercedes Creo que es También me han pasado Unos videitos Hoy vamos a aprovechar Ya que No salimos del campo Por ahí le vamos a compartir Algunos videitos Que Nos han dejado Por Instagram O Siempre nos están Mandando algunos videos Por ahí Gracias Gracias por ese acompañamiento Gracias por Por los mensajes Que nos mandan Que nos escriben Tanto al privado La verdad que Estamos muy contentos Con eso Porque Todo esto Con tanto respeto Y siempre tirando Muy buena onda Así que La verdad Gracias a todos ellos Si por ahí Si se nos queda Algún videito Alguna foto Si Compartir Que la vuelvan A enviar los chicos Que Bueno hoy Como no vamos al campo No tenemos esos videitos Del campo Para mostrar Vamos a aprovechar Y le vamos a pasar Un poquito Un popurrí Mirá Dale no Vamos Guarda Le vamos a pasar Un popurrí De todos los videitos Que nos han mandado Ya le digo Si queda alguna O alguna fotito Por ahí Que La envíen de vuelta A los chicos Porque por ahí Se nos pasa Si Porque son muchas Bueno A la gente De allá De Villa Mercedes Gania Barroso Le vamos a compartir También unos videitos Ahí Mandarle salud A toda la familia Gente muy campera Los conozco a los chicos Y hemos andado También intercambiando Un poco de sangre Con ellas Así que Muchos saludos Para ellos Para Facundo Bruno A la parienta Lali Machuca A la Nali Un peligro Para mi hija De Itaí Si Después nos habían escrito También por Instagram Jauría Los Basquitos Si De Brian Y Paraguirre Si También Sebastián Bonina 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 Si es de Paysandú De la Jauría Los Cimarrones Los Cimarrones Saludos Para Para ellos También Este No sé Que te queda Después Si Tenemos saluditos De Para la gente Que entró Nueva Y nos comenta A Youtube Taibo Frías Que es de Santa Isabel César Palma De Villas Dolores Mario Jofré Aldo Rosani De Partido De La Costa S. Mansilla De Jerenal Arenales Gabriel Moreno Y Diego Rucuzzi Así que Gracias por la buena onda Que nos tiran Y como siempre decimos Que se suscriban Que nos den un me gusta Y que nos dejen un comentario Porque por ahí Hay también gente Que nos pregunta cosas Pregunta Por ejemplo Que mostremos Lo que es la protección canina Que ya lo mostramos En uno de los videos También nos preguntaron Que significaba Ventear Que también lo contestó Cristian Así que Todas las preguntitas Que tengan Pueden sumar Comentario también A eso Pueden decir Che pará Te faltó esto Cristian Es porque Por ahí lo contamos Más o menos reducido O más o menos De lo que sabemos nosotros Pueden agregar Algo más También en los comentarios Los chicos Adrián Gómez Ahorita lo vamos a meter El centro cinegético Lucas Un sábado Gastón Pasoni Ay que rico Escabeche Escabeche Están a la venta Receta de la rusa Se aprovecha todo Se aprovecha todo Están a la venta Anda viniendo escabeche Está bien Anduve No sé cuánto tiempo anduve Para que la rusa Me dé la receta Y hasta que un día La comencí con caramelo Sí Con caramelo me convencí No sé porque yo ni yo Tengo la receta De los escabeche Todo se aprovecha Todo Se esconde para hacer Los escabeche La rusa No hay que pasar La receta Salen buenos Salen buenos Pero estaría bueno Saber la receta El tips Bueno nada chicos Le vamos a dejar fotitos De los chicos Que han tenido suerte Unos videitos Leo Álvarez También había agarrado Un chancho muy bueno De vuelta También Después le vamos a pasar También la fotito No sé si lo habían nombrado Sí No Me parece que no Pero bueno Así que Nada Vamos a darle de cosquín Esta noche Tomó un buen costillar Con un poco de agua mineral Sí Tranqui En fin El Fabri Lo dudo Sí Va a venir Fabri Va a venir Nuestro compañero Nuestro equipo Darío Tobárez Va a venir también Con la señora Con la chiquita Llegó a la derecha Ahí está Ahí está Inoita Con mi sobrina Está Chemelenga acá también Decía hola hijito Estamos todos ¿A quién le tenían que mandar saludos? ¿Al tío le tenía pedido saludos? A Santiago Que está en el campo Y a Romina Y a Inoa Ah Inoita Estuvo recién Ah y a mí me pidió el Piti Ah el Piti El Mirazol Bueno Piti Acordate de nosotros también Si cuando entran los chanchos del Magui O sea Nos mandamos un mensajito Sí Y vamos a una escapadita No te olvides No tenés en cuenta Saluditos para todos ellos En especial para Santi Hace rato que no lo vemos Sí saludo para mi hermano El Dientón El Niko El Niko El Niko El Niko Pancho Así que Bueno Eh nada Le vamos a dejar una fotito Después un poquito de todo Un poquito del asadito Que vamos a comer Este Y nada Después el videito De 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 la gente Y alguna Alguna Fotito Bien Firmé un poco la perra también ahí Que quedó cuando Le dije Como es Quedó mea Se quedó con ganas Sí Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Una semanita más El próximo El próximo Finde Tenemos un lugar muy lindo Para ir a A mostrarle Así que Nada Espero que les guste este video Disfrútenlo Como lo disfrutamos nosotros Denle un me gusta Y Suscríbanse A nuestro canal Nos vemos En el próximo video Chau gente Adiós Chau Bueno acá Hemos agarrado Un cojudito Mano a mano Con el viejo Con tres perritos Viejo Que chanchito Mataste viejo Que perro Que tiene viejito Era Semejante No lo podíamos Ni levantar Tuvimos que pedir auxilio Acá hermoso Chancho Tempranito Tempranito En mi chiquero Me tenía que hacer caso El viejo Y venía a mi chiquero Hermoso Chancho Terrible Chancho Gracias a Dios Nos vemos bien Y después Ya va a oler Chancho 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 Esto no se ve todos los días No, no, no. Vamos a agarrar aquí, parada. No, no, agarrar ahí. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.